Lo recuerda con exactitud, fue en séptimo grado. Se le ocurrió reescribir un cuento que había leído cuyo final no le gustó, solo que al terminar le quedó una historia totalmente diferente a la del inicio. Así empezó. He intentado incluso dejar de escribir. Es difícil, escribir es difícil. Pero me acosan. Estas historias me acosan y no puedo hacer otra cosa, al final sacarlas de mí. Este escritor guantanamero no cree en la inspiración, sino en el trabajo y la manera de dedicarse a él. La musa se invoca, no se espera por ella. Apenas unas vigas carcomidas y débiles, sitiadas por la sal y el abandono, pero empeñadas en mantenerse firmes, con una voluntad sobrenatural. Tampoco toma notas. Cuando lo que acecha a su cabeza le parece bueno, no lo olvida. A veces he tenido una imagen nada más de, no sé, una persona, por ejemplo, caminando por un puente. Y esa imagen ha estado ahí, 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 hasta que por fin logro ver quién es, hacia dónde va y de ahí sale el cuento. Advierte que no publica tanto como otros, quizá perfeccionista hasta la médula. No consigue poner fin al texto. Desecha muchas ideas y al cabo de los años las retoma. Tengo un puñadito de cuentos, no es ni siquiera mucho. Pero reescritos hasta el cansancio y aún así los publico ya porque en algún momento uno debe parar, ¿no? Y si no, se estaría reescribiendo la vida entera. Estudió y ejerció la informática. He ahí la dicotomía de su vida, las letras y los números. El algoritmo para hacer un cuento debe funcionar como estructura de reloj o ecuación matemática. Todo en su sitio y sin cabos sueltos. Le cuesta hablar de su obra, aunque confiesa que ya escogió el desafío de escribir sobre la psicología de las personas. De quien mejor se puede tener un buen juicio de uno mismo y solamente de los demás especular. E inventar y crear o fantasear y ahí viene entonces la tarea del escritor, ¿no? Pero siempre todo parte de uno mismo. Un itinerario lleno de relieves lo condujo a la creación y ya no logra apartarse de esta. Cita a alguien y dice Escribo todos los días Sin esperanza, pero sin desesperación. Henry Pérez y Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.